En guardia doble, muere, muere. El pelotón está altamente capacitado y entrenado para enfrentar las más diversas y complejas situaciones que afecten el orden público en la ciudad. Estos militares serán un importante apoyo para la Policía Nacional a la hora de resolver de una manera pacífica los problemas y conflictos que se presenten. En fortalecer aquí a la población del Caquetá, esto con el fin de poder crear un grupo antidisturbio debido a todas las situaciones que se han presentado. Los militares que componen esta unidad fueron preparados en técnicas para el control, manejo de multitudes, disturbios y manifestaciones basados en la protección a la vida y bienes de la población civil, derechos humanos, derecho internacional humanitario, primeros auxilios y sociología. Estamos acá para orientarle apoyo y seguridad a cualquier alteración del orden público acá en la ciudad de Polencia. Lo conforman 26 soldados bachilleres, son soldados capacitados por la Policía Militar durante 12 semanas. Y sin duda la noticia del nuevo pelotón antidisturbios del ejército fue bien recibido por los habitantes de Florencia. Muy importante que el Ejército Nacional llegue al Caquetá con un pelotón antidisturbios porque esto significa que están súper comprometidos en la seguridad de la ciudadanía caqueteña y sobre todo se convierte en un refuerzo para la Policía Nacional. Los trajes son de fabricación americana y pesan al menos 8 kilos. Para la protección corporal cuentan con el casco, el protector temporal de brazo, antebrazo que cubre la parte inferior del cuerpo, protector de cadera, de muslos, de tibia y peroné, tobilleras, guantes y escudo. Esta formación en línea se utiliza para nosotros poder avanzar en el grupo y ser un avance más rápido. La formación en guardia sencilla la utilizamos con el fin de poder atender un capturado o a poder atender un herido. La formación en guardia doble, donde la guardia doble nosotros es una formación de una barrera mucho más alta, con el fin de nosotros poder atender ya una situación mucho más especial. Existe la barrera con apoyos laterales.